qué onda crack sean bienvenidos a un nuevo vídeo de pkxd si como vieron voy a traerles un solo código de creador que ya está funcionando y vamos a ver si ya no cumplió su cupo de cómo diría yo de cambio por decirlo así no olviden que subo mucha información de pk los cofres y todo ese tipo de contenido aquí en mi canal así que vámonos con el juego y el código perdón se van aquí hasta la casita y se van para las últimas sesiones hubieron muchos cambios también si quieres saber el truco de cap y lo pues tras en mi canal hay un vídeo de eso vamos a cambiar este código que está por aquí y por favor escribirlo exactamente como yo lo estoy haciendo no te pongas a inventar porque si lo escribes mal pues no te puede funcionar ahora recuerden que estoy probando aquí que una o creo que esto es un 0 si no estoy mal y una m si no es el 0 será otra o pero creo que es así así que vamos a ver qué me trae este código ok como ven aquí ya tenemos un ganador que me dio eso y listo ya no me dios más nada así que ok disculpen ahí si se escuchó muy fuerte espero les ayuda esta corta pica información que les puedo brindar en este épico día recuerden dejarme su like suscribirse activar la campana y poner todas sus épicas notificaciones hasta la próxima bye bye